Amor de Dios Tu inmensidad El hombre no podrá contar Ni comprender la gran verdad Que Dios al hombre pudo amar Cuando el pecar entró al hogar De Adán y Eva en Edén Dios los sacó Más prometió Tu Salvador también Amor de Dios Brotando estás Inmensurable Eternal Por las edades durarás Inagodable Raudal Si fuera tinta todo el mar Y todo el cielo un gran papel Y todo hombre un escritor Y cada hoja un pincel Para expresar su gran amor No bastarían jamás Él me salvó Él me salvó Y me lavó Y me da el cielo además Amor de Dios Brotando estás Inmensurable Con cada trono mundanal Pero el amor del Redentor Por siempre durará La gran canción de salvación Su pueblo entonará Tu amor de Dios Brotando estás Inmensurable Eternal Por las edades durarás Inagotable Raudal Recuerda